Bueno, muchas gracias. Decime Facundito Moyano, vos estás saliendo... Me voy a tapar. Vos estás saliendo con las sujimenes. Aparte... Ay, no sé cómo lo vas a tomar. Pero usted tiene manera de corroborarlo, Mirka. Usted, vos, tenés manera de corroborarlo. ¿Qué te querés decir con eso? No, no, sí. ¿Qué estás queriendo decir? No, no, que... ¿Cómo te llaman en tu casa, Facundito? Facu, Facu. Facu, Facu. Por la vista. Por la vista. Por la vista. El 25 de diciembre de 1984, sí. Así que hace 31 años que me deben un regalo porque siempre me regalan para el cumpleaños o para la Navidad. ¿Y por qué meses que yo tengo como corroborarlo? No, porque... ¿A qué te digo? ¿Vos la conoces, a Susana? Sí, la conozco hace mucho. Nada, yo lo expliqué en su programa que tuve el... A las 3 o 4 de la mañana nos mandamos. Tuve el privilegio de estar en el programa de Susana. Hoy nos mandamos también. Hoy nos mandamos. Hoy también. Sí. Pero sobre esto no. También. Entonces usted tiene la respuesta. Está con un problema. Lo quiero de tu boca, precioso. Encima me están... Las luces te hacen transpirar también. No, la verdad es que yo lo conté en su programa, la conocí de casualidad a Susana en un restaurante y bueno... Moria te presentó, ¿no? Claro, a Moria yo la conocía porque la crucé en este programa al día que se pelearon Janina en la torre con Beto Casela que estuvo en la torre con Beto Casela que estuvo pintado al olio 40 minutos comiendo esa pelea. No lo pudo nadie. Ahí estaba Janina a la torre y aquí estaba Beto. Exactamente. Y lloraba Janina, pobrecita. Era por enfrentamiento. Estaba Moria al lado tuyo y estaba Muscaria acá. Estaba así. La gente piensa que eso a veces está preparado. Como el otro día cuando vino este señor, este Marcelo Salinas, que lo enfrentó a Scioli, ¿no? Y no sé dónde dijeron que estaba preparado. Estas cosas no se preparan, señores, salen. Yo misma estaba sorprendida, ¿no? Por la... Esta pregunta... Tenía razón todo lo que le decía. Señor, así fue tu lado, tu lugar, porque estaba sentado ahí. Pero yo encuentro que tenía razón. Y todo lo que yo dije, señores, es verdad. Todo lo que dije es verdad. O sea, esta pregunta que me hacés no es preparada. Salió. Absolutamente es contable. Sí o no. No, no, pero quería que lo conté en su programa. No, no, que la conté en su programa. No, no, de hecho, pero tengo que contar, digo, tengo el marco. ¿Por qué se piensa eso? ¿Por qué se dice eso? Pero a vos te gusta la gente. Es una mujer fascinante. No, por supuesto que, a ver, creo que la mayoría de los argentinos la aman a Susana. Y la verdad que después, la segunda vez que me la cruzo, sí tuve la posibilidad de estar charlando un rato largo con ella. Y yo le dije algo. Te está metiendo, te está metiendo. No, no, pero no, pero estoy explicando, no, pero estoy explicando, pero... No, pero juegan al truco, juegan al truco. Te estoy explicando, no. No jugaste al truco con ella. Somos pareja de truco. Ah, son pareja de trucos. Son una pareja, porque todavía no jugamos, pero vamos a jugar al truco porque juegan muy bien. El lunes van a jugar. Dice ella que juegan muy bien. El lunes van a jugar. Así que vamos a ver si miente, si no miente. No, pero nada. Me encanta. Habla del truco, cuando dices miente o no miente. Sí. No. No. ¿Del qué? Cuando dices miente o no miente, está hablando del truco, no de... No, no, por supuesto, no, claro. Así que la mejor onda. Pero nada. Me parece una mujer muy inteligente. Muy inteligente. Y también me elogió bastante respecto a mi carrera política, así que también me siento privilegiada. Decime Facundo para sacarte el tema, para que no rastres más. Por favor. El proyecto promueve la creación de un millón de puestos de trabajo. Mirá. Ahora, acaba de decir. Se me ríe una cosa. Nunca dijiste que no a la ruta de ella. No, dije que muy buena onda me da como estoy. Yo sabía que iba a trastirar. No, para saber el amaneco. No, para, para. Tráigale un Kleenex, tráigale un Kleenex. Me encanta, me encanta romper los clímpanos. Sí, me encanta que... Que confiese. Porque me encanta. Ya lo dije. Tendrías que ir a tribunales. Esta mesa es un confesionario. Ya lo dije. Esta mesa es un confesionario. Aparte, vos sabés... Aquí no se salva nadie, ni yo. No, vos sabés que es muy buena onda, pero no, 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 no salgo con su... Bueno, ojalá profe, ojalá profe. Ojalá profe. Parezco la casamentera, yo. Bueno, te saco el... ¿El de Moyano? Sí, ¿qué? Parece que... Ella le preguntó si había tenido algo con... Susana Jiménez. ¿Y sabés qué hizo él? Se puso igual que acá. Le agarró como un temblor. No. No sabía si llorar. No, pero no. Por favor, déjenla tranquila a esa mujer. Que hace cuatro años que no va a tomar un café con ningún hombre. Pobre mujer. Además, hay que tener amigos. Hay que tener amigos. Pobrecita. No todo tiene que ser amor, romance, sexo. Pero si hace cuatro años que está tomando café sola... No, sola no, pero... Un tipo cerca necesita, ¿viste? Bueno, depende. Aunque sea para que le corran los muebles, para que le... Pero no, que... Pero... No necesita que le corran los muebles. No, ya sé. Pero pobre mujer, no puede vivir en paz hace cuánto. No puede, no es normal. No, la verdad es cuánto hace, no sé. Bueno, no sé. ¿Vos creés que ella no tiene nada con nadie en todos estos años? Sí, yo no digo eso. Porque yo la verdad soy fan, pero no sé bien, tampoco. No, ella no cuenta nada. No, no cuento porque... Pero yo la veo en televisión y cuando está bien atendida se le ve en la cara. Eso vos sabés que las mujeres... Yo no sé, por ejemplo. Es como un termómetro. Y porque si la ves relajada, es que está contenta y como con una sonrisa. Pero no, esa mina nunca está relajada. Siempre está... ¿Cómo no? ¿De dónde saca la sonrisa esa que se pone como un gatito? Así está... Nada. Pero Flora, por favor. Bueno, me importa si está sola o no está sola. Te conoce la vida, te das cuenta que sí. Yo conozco. Que ha vivido bien. Sí, por supuesto que ha vivido. Dejá hasta todo... Estoy por arrancar de estas. Te ha pegado, Flora. No entiendo, no entiendo. Bueno, son las nuevas reglamentaciones, qué sé yo. Sí, ya vi. Ay, Dios mío. Por favor. Bueno. ¿Qué? No, nada. No, no hay nadie. En la lista no hay nadie que tenga que venir, ¿eh? No hay nadie. Mirá, tengo la lista acá. ¿Y acá qué dice? ¿Cómo no? Nena, acá dice... ¡Ay! ¡Ay! ¡Taca de vez más! Lo hace más preciso. Este te gusta de vos. ¿Eh? ¿Qué? ¿No sabés quién viene? ¿Quién viene? Va a estar ahí afuera. ¿Quién? ¡Ay! ¿Quién? Un tenista. No me digas. ¿Del Potro? ¡No! Del Potro ya vino, ¿no? ¿Zabaleta? ¡No! Ay, no sé. Está saliendo con una conocida vedette. Se llama como un país de allá de... ¡Ya lo sé! ¡Pico! ¡Mónaco! ¡Mónaco! ¡Ay, Pico, no te puedo! ¡Hágalo pasar! ¡Pico! ¡Hágalo pasar! ¡Vamos! No le pegas a la vida. ¡Muchadero! Y si no va... Camina cada vez más lento este pelotudo. Se tiene que mover un poco. ¡Mala, no flora con él! ¡Ay, qué emoción, por favor! ¡Ay, Pico, Mónaco, come muer! ¿Qué tendrá?